¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo resumen de la Kings League. Estamos ya con la jornada número 7, aunque creo que ahí ponía jornada número 5, me ha parecido. Primer partido teníamos a las 4 de la tarde, un troncos contra el barrio. Aquí no sé si llega a tocar Álvaro Arche, pero el barrio que se ponía por delante con el balón de pareja. Una jornada que ha tenido mucho el salseo arbitral, ahora vais a ver. Bueno, ahí estaba yo tirando el dado. Nos tocaba jugar luego a las 5 con Andrey Shevchenko y sacaba un 1. 1 contra 1 con Álvaro Arche, que iba a ser protagonista otra vez con el gol ahí contra Verdú. Empataba, bueno, empataba no, perdón, se ponía el barrio con 0-2. Ahí estaban Perchita y Violeta de bajón, pero ellos tienen a Verdú. Y cuando tienes a Verdú, pues Verdú puede hacer cositas como esta. ¡Qué golazo de Verdú, qué barbaridad! Ponía el 1-2 y troncos que está en problemas en la parte baja de la tabla, necesitaba marcar. Y Verdú lo volvió a hacer. ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador! Por cierto, que os podéis suscribir al canal, que estamos ya cerca de los 29 millones de suscriptores. Cuando el barrio en la segunda parte con Gilles hacía esto. Valor a la derecha. Y el golazo, ¿eh? ¡Qué golazo! Para hacer el 2-3. No sé si era Paufer, ahora no he visto quién era. Aquí lo que va a hacer Pelaz es esto. Una barbaridad de gol. Una barbaridad de gol. Se metía ahí troncos completamente en el partido con el empate otra vez. Lo estaba luchando mucho troncos. Pero el barrio en el último minuto del... O sea, en el 38. Pedía penalti y les sale penalti a la carta. Álvaro Che, que no la falla. Ponía el 3-4 en el marcador justo antes del gol doble. La cara de Perchita en un poema. Aquí después de 50 rebotes a lo FIFA. Balón para Mantovani. Lo hace muy bien. Y le pega mejor todavía. ¡Qué golazo! Gol doble para el barrio. Y Adri Contreras ahí celebrándolo. Con ese gol de Mantovani. Se iban a llevar la victoria. Y troncos que sigue abajo. Nos vamos con... El partido de Ultimate Móstoles. Nuestro partido con Shevchenko. Ya sabéis que, bueno... Ronaldinho tuvo una limusina y una batucada. Pirlo tuvo un Ferrari y una alfombra roja. Y Shevchenko tuvo jugar a las 5 de la tarde y absolutamente nada más. En vez de jugar a las 8, como todos los partidazos y las leyendas, pues... ¡Vació terrible! ¡Vació terrible a Shevchenko, la verdad! Bueno, Spursito tenía una sanción por mal comportamiento de Kiwi. Tenían dos minutos de sanción. Un jugador menos. Y decidimos poner primero a Gioferinu y a esta gente y a Shevchenko. Dejar en el banquillo. Fuimos a por todas. Los primeros minutos, obviamente. Ahí está Hubon. Para Juanma. Juanma. Y golazo de Juanma. El árbitro de la luna por falta. Juanma ahí dudando de si pedir el VAR. Porque, claro, si pides el VAR y te la luna, pues claro, nos quedamos sin VAR. Claro, pitaron falta. Pitaron falta de Juanma. Faltita, faltita. Faltita, Arby. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay! ¡Anda! Bueno, falta de Juanma. Le pego un poco los brazos, la puede pitar, ¿no? Bañuels, le pegaba lejos. No conseguíamos marcar. Minuto 7. Habíamos empezado bastante bien el partido. Entraba Andrei Shevchenko. Balón de oro. Campeón de la Champions. Campeón al campo. Le fichamos por 10 millones para este partido como jugador extra. Jugador 13. Bueno, jugador 14 realmente. Y aquí Rayo Barcelona. Aquí va a tener esta con Paul Lechuga. Según salía Shevchenko. Ya, cuidado. Edgar Álvaro que también tenía una ahí de cabeza. Y en el minuto 11, Erich Jiménez, que iba a recibir aquí, lo iba a hacer muy bien a los Robben. Y nos iba a meter un golazo, la verdad. Minuto 11, nada que decir. Habíamos tenido un par de ocasiones nosotros. Luego el Rayo también. Y bueno, pues el partido igualado hasta que hacen ese golazo. Es que ahí, ¿veis? No digo nada. Ni puedo poner excusas, ni nada, ni llorar. Dije, vaya golazo nos han metido. Ya está. Lo que hay. Cuando te marcan este gol, pues solo te queda que aplaudir. Pero bueno, el equipo lo iba a seguir intentando. Después de este gol. Ahí estaba Shevchenko tocando atrás. Sergio. Pero bueno, la patada de Edgar Álvaro es de amarilla. Lo pedía hasta Shevchenko ahí. A ver el árbitro. No hay amarilla, chicos. No hay amarilla. Bañuls, que se va muy bien. Qué pena que se le va el balón fuera. Pero bueno. No hubo tarjeta amarilla. Edgar Álvaro, que la verdad es que dio bastante caña. Dio dos o tres palos bastante guapos. Ese fue uno de ellos. Le dio un a Hubón. Que se le quedó mirando a Hubón. En plan, pero Edgar. ¿Que caigo mal o algo? La verdad es que no entendí. Se quedó sin amarilla Edgar Álvaro en la primera parte. Pero bueno, ya sabéis que con nosotros las amarillas van para nuestro lado. Teníamos en la carta, nos salía el uno. Que no está mal, porque tenemos a Hubón. Que le pega bastante bien a la bola. Aquí Monhir que casi nos marca. Hubón que le pega ahí. Qué pena que no se le va un poquito alto. No conseguimos marcar. Monhir de nuevo. También se le iba por poquito. La verdad que el uno contra uno. Estaban tirando bien, pero se le estaba yendo. Hubón le pega. Otra vez se nos va fuera. Y aquí va Eric. Minuto 19. Está acabando ya el partido. Nos va a quedar la última para nosotros. Le pega ahí. Fuera nada. Bueno, pues nada. 19 segundos. Le va a pegar Hubón. Y qué pena. Y bueno, pues ya está. Aquí veis. Voy a pedir al árbitro tiempo. Porque esto ya está acabado. Ahí está. Tiempo cumplido. Lo veis, ¿no? Minuto 20. 0-0. A ver. Ya está, ¿no? Va a pitar el árbitro. Va a pitar. Va a pitar. A ver. Ni siquiera ha sacado. 20 con 0-5. 20 con 0-5. 20 con 0-6. 20 con 0-6. Pitará, ¿no? Ah, le deja la última. Dice... Ah, dice el árbitro que le deja la última. Vale, vale, vale. Que le va a dejar la última. Que le va a dejar la última. Un momentín. Un momentín, chicos. Nos vamos a Twitter. Vemos el partido anterior. Vale, no hace falta que salga yo mi cámara. La voy a quitar. La voy a quitar. No hace falta que salga mi cámara. Vemos el partido anterior. Mismo árbitro. Mismo árbitro. Mismo árbitro. Pero lo pongo en grande. Insisto, mismo árbitro. Partido anterior. ¿Vale? El tiempo. Están los dos partidos puestos a la vez. El que habéis visto antes del barrio contra Troncos. Lo mismo. Minuto 20. Con uno. Mira, lo mismo. 20 con uno. 20 con dos. Lo mismo. Lo mismo. Incluso Verdú saca antes. Incluso Verdú que saca antes. El árbitro le pide al final a Verdú. Sacando antes Verdú. Y a nosotros. A Rayo le deja la última. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me explica esto? Le deja la última. Pero la razón. ¿Pero cuál es la razón? ¿Pero por qué si en el anterior partido ni a Verdú antes? Fue gol. Que luego, chicos. Pues sí. DJ, excusas. DJ y yo. Me podéis decir lo que queráis, chicos. Pero esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Esto no puede ser. Aquí viene Masegu, que por fin iba a jugar nuestro central. Y le dice, claro, a Edgar Álvaro no has tenido huevos a sacarle la amarilla, ¿no? ¿Vale? Le dice eso. No has tenido huevos a sacarle. Chicos. Roja. Chicos, roja para Masegu. Por fin volvía a nuestro central. Estaba Alex, nuestro entrenador, incluso echándoles hacia atrás a los chicos para que no pasara nada. No le ha insultado. No le ha faltado el respeto. Le ha dicho, oye, pues ya se ha haberle echado huevos a echar a Edgar Álvaro también por las patadas que habéis visto, ¿no? Solo habéis visto una, pero he dio más. Roja. Roja por eso. Roja por eso, tú. Y le dice, lo huevos fuera a Masegu. Le dice, lo huevos fuera al árbitro a Masegu. ¿Qué es esto? Claro, yo he desesperado. Me he ido al perfil del árbitro para ver. ¿Qué pasa? Claro, el árbitro se sigue con Spursito, sigue a Ibai, sigue a Güero, sigue a Iker, sigue a Grefg. Y a mí no me sigue. Claro, igual es que le caigo mal. Esto ya como curiosidad. Digo, joder. Es verdad que el árbitro no me sigue en Twitter como sigue a un montón de presidentes. Se sigue con Spursito. Igual es que le caigo mal, ¿no? Esto ya es como curiosidad. Esto ya, no sé, ya por pensar algo porque esto no tiene sentido. Tiro de Juanma, fuera. Tiro de Dani Martí, fuera. Gio. Paradón de Nacho, pero paradón brutal. Aquí Gio lo hace increíble, que por cierto Gio estaba tocatísimo del tobillo. Y ahí está jugando el tío, dejándolo todo. O sea, tres ocasiones nada más empezar la segunda parte, pese a todo lo que nos estaba pasando. El equipo luchando, aquí Feliu, Dani Martí que se estaba comiendo a Edgar Álvaro. Bola para Juanma. Juanma también lesionado para Uboni. ¡Qué golazo de Ubon! ¡Qué golazo de Ubon! ¡Qué inicio de segunda parte aún teniendo todo en contra del equipo! Sacando pecho. Dándolo todo. Con Shevchenko y aplaudiendo a los chavales. Increíble el arranque de la segunda parte, tío. Increíble. ¡Qué golazo de Christian Ubon que ya lleva siete goles en siete partidos! ¡Grande Christian, joder! ¡Grande Ubon! ¡Madre mía! Digo, no puede ser. Ni celebré el gol. Fijaros yo cómo estaba que ni celebré el gol. Pero es que, chicos, todavía queda mucho más. Tranquilo. Aquí de Galávaro lo hace muy bien. Aquí hay que decir que de Galávaro lo hace genial. Pero Paul Lechuga, como siempre, porterazo. La para. Lo de Bañulsa aquí. Si veis la repetición, ese balón está a puntito de entrar. El efecto se le va hacia afuera. Minuto 28 aquí. Falta a Shevchenko. El árbitro no la pita. El árbitro no la pita. El árbitro no la pita. José Lete, por suerte que la falla. Bueno, 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 bueno. Bueno, chicos, en fin. Minuto 29. Diez minutos de final. Shevchenko. Pita la falta, chicos. Y en vez de la... Pues leí la ventana. Claro, digo, pitará o sacará amarilla. No deja seguir. Bueno. Bueno, da igual. No vamos a quejarnos de aquí porque, bueno, tampoco hay mucha ventaja ahí. Shevchenko que le pega. Da el balón en la barrera. Minuto 31 de partido. Feliu. Qué bien lo hace Feliu. Qué bien lo hace Feliu. Qué pena que no hubiera nadie ahí. Shevchenko que le da la enhorabuena. Le hice bien. Muy bien. Estaba muy pendiente de los chicos. Aquí Shevchenko también. Balón dentro del área. Pero estaba muy cubierto. Muy difícil hacer nada ahí. Feliu. Cómo roga el balón aquí Feliu. Qué barbaridad. Luego aquí, eh... La verdad es que aquí no sé qué hace Eric. Parece que le han matado. No pasó nada ahí. Mira, Shevchenko se está riendo incluso en plan. ¿Qué te pasa? No pasó absolutamente nada. De hecho, Feliu se hizo mucho daño ahí en la rodilla. Se tuvo que ir hasta lesionado Feliu aquí. Shevchenko no entendía nada. Fijaros que aquí Shevchenko, veis que parece que le choca ahí el pie un poco con Eric. Pero no hay nada. Mira, mira. Ahí no hay nada. Es que no hay nada. O sea, Shevchenko está quieto con el pie. Luego se empieza a reír. Y Eric... Es que no sé qué le ha pasado ahí realmente. No sé. No sé qué se estaba quejando ahí. Todavía no lo he entendido. La verdad, pero bueno, no pasó nada por suerte. Ni Eric ni Feliu estuvieron lesionados. Aquí le estaba diciendo el árbitro, os lo prometo, le está diciendo el árbitro a Sergio. Es que Sergio estaba quejando todavía del uno contra uno, le dice el árbitro. Es que ha sacado en el 19-58. Chicos, os he enseñado que Eric saca en el 20-06. En la última jugada dice que saca en el 19-58. Sacan el 20-06. Árbitro, le estás mintiendo a mi jugador. Claro, Feliu se tiene que ir. Feliu no puede más. Feliu no podía más. Pero por suerte no fue nada grave. Dani Martí de nuevo. Se come Edgar Álvaro ahí. Balón de Ubon. Dani Martí. Qué partido de nuestro central que tiene que jugar de jugador 12 porque Zichero sigue lesionado. Y aquí pide el arma secreta. Momento importante, chicos. Pide el arma secreta Rayo de Barcelona. Pide el arma secreta Rayo de Barcelona. Y la sanción va para Dani Martí. Claro, nuestro central. Nos quita nuestro central. Vale dos minutos. Aquí Feliu. Increíble con Edgar Álvaro. Qué grande Feliu. Qué bien Feliu aquí. Qué bien el equipo Ubon para Feliu. Feliu que la lucha le pega y para Nacho. Y fijaros lo que va a pasar ahora, chicos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Vale, atentos. La lleva Rayo y Dani Martí. Ahí, fijaros. Minuto 34. Minuto 34 de partido. Dani Martí abajo veis 1'31. Le queda 1'31 para volver. Le doy al play. 1'31 para volver. 1'31 para volver. El contador no funciona. Chicos, si no habéis tenido suficiente. A Dani Martí no le funciona el contador. Desde el minuto 34, chicos. El contador no funciona. O antes, un poquito antes incluso. No va el contador. Mirad, 1'31. Mirad el contador. Mirad el contador. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y yo no me di cuenta en directo. Y creo que en el chat me lo estabais poniendo y no me di cuenta. Mirad esto. Ahí está. 33 segundos. Del 34 al 33. No funciona el contador de Dani Martí, chicos. Es increíble. Va a estar 33 segundos de más con nuestro central. Y claro, como Masegul han sacado roja, no teníamos centrales. Otra vez se la robamos a Edgar Álvaro. Bañuz aquí con el balón. Nosotros con un jugador menos yendo por el partido. Ahí está Bubón. La deja de tacón. Le va justo mal. Y claro, ya con un jugador menos. Con un 2-1. Pues el equipo está mal. Pero Sergio luchando con todo ahí. Hace lo que puede. Pero no tenemos central. Y nos marca un gol, claro. Pero por suerte había fuera de juego de Edgar Álvaro. Por suerte. Es que sin central. ¿Cómo queréis? Si es que no podía entrar Masegul tampoco. Porque le han sacado roja. Es que no teníamos centrales. Para una vez que viene Masegul. Que podía volver y que iba a jugar. Aquí está el fuera de juego de Edgar Álvaro. Muy dudoso. La verdad es que es todo muy dudoso. Porque aquí sin líneas es muy difícil. Y chicos. Os paro aquí. Quedan 25 segundos de Dani Martí. ¿Qué significa esto? Que Dani Martí, nuestro central. Ya tendría que haber entrado. Porque tenía que haber entrado cuando quedan 35 segundos. Porque estaba mal contado. Pues Dani Martí, chicos. No entró cuando tenía que haber entrado. Y aquí nos marcan gol. Cuando ya tendríamos que estar con Dani Martí en el campo. Es increíble. Es increíble. Y encima con posible fuera de juego. ¿Vale? En la jugada también. Aquí. Van a tirar ahí. Y Edgar Álvaro puede estar en fuera de juego. Sí, es verdad que está Feliu también por delante con el pie. Puede que no sea fuera de juego. Lo que pasa es que aquí no se tira la línea y no se sabe. ¿Vale? No sabemos si es Feliu o no. Pero el árbitro dice que no. Que sale Edgar Álvaro por detrás del balón. ¡No! El balón está por detrás de Feliu y de Edgar Álvaro. En fin. Dan gol. Aquí. Aquí. Yo ya no sé. Yo ya no sé qué decir. Pero dan gol cuando Dani Martí. ¡Mirad a Dani Martí! ¡Mirad! ¡Si no había entrado Dani Martí! ¡Tenía que haber entrado mucho antes! Aquí. Aquí os cuento lo del gol doble. Tenemos la peor carta de todas que es un gol doble. No la sacamos. Porque es tontería. Sotao tiran. Y es tontería sacarla. La sacamos tarde porque. Claro. Nosotros con un jugador menos. ¿Para qué vamos a sacar el gol doble? Queríamos esperar. Pero entre el gol de Edgar Álvaro. El VAR y todo eso. Se perdió tiempo. Y ya la sacamos tarde. O sea. No le echéis la culpa a Alex. La podíamos haber sacado antes. Pero era tontería igualmente. O sea. No os preocupéis por la carta. ¿Vale? Simplemente pensábamos que era penalti por sacar tarde. Pero es que no. Estábamos esperando. Porque con un jugador menos. El gol doble no servía para nada. O sea que. Aquí daba igual. La carta era lo de menos. Edgar Álvaro tocaba atrás. Feliu robaba. Y bueno. Feliu va a hacer esto chicos. Aunque la realización se va con Shevchenko. Lo de Feliu. Lo de Feliu. Gol doble. Gol de Feliu. Gol doble de Feliu chicos. Gol doble de Feliu. Sonríe el esférico. Sonríe Shevchenko. Sonríe la pelota. Qué huevos tienes Feliu. Qué huevos tienes Feliu. Con el gol doble. Estaba muerto ya Feliu. No podía más. Recupera el balón. Y marca. Es increíble lo de Feliu. Qué pedazo de jugador tenemos ahí. Qué grande Feliu. Empatamos el partido pese a todo chicos. Aquí Dani Martí. Vuelve a robar el balón a Edgar Álvaro. Qué partido de nuestro central. Que nos robaron 33 segundos vitales a nuestro central. Que la vuelve a robar otra vez a Edgar Álvaro. Y aquí chicos. Agarran a Feliu. Con 3-3. Con 3-3. Agarran a Feliu. Le hacen falta. Y el árbitro. Va a sacar ahí a Amarilla. Vamos a ver. No. Le saca tarjeta Amarilla. Cuando agarran. Mira Feliu como se enfada y todo. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo no digo nada que luego me pueden sancionar. Así que yo no digo nada. Aquí Sebchenko se la quita a Edgar Álvaro. Edgar Álvaro de hecho seguía con el balón. Pero el árbitro señala falta. Puede señalar falta. Porque es verdad que va al suelo. Puede ser falta. Aquí la para bien por Lechuga. Y va a terminar el partido chicos. No vamos al shot out. Y bueno. Opinad vosotros. Luego vais a decir. Digi lloros. Digi excusas. No vamos a penalti shot out. Primer penalti shot out de la historia de nuestro equipo. Nunca habíamos tenido. Y bueno. Yo no digo nada más. Yo de los arbitrajes chicos. Yo no voy a decir nada más. Sí que es verdad que hoy estaba el chat especialmente enfadado. Muchos me decíais que mañana el chup chup tendría que... Pero es que no va a haber chup chup. Porque Urioli y Piqué viajan y no van a estar. Y no va a haber chup chup mañana. La verdad que el penalti shot out aquí muy bien. Paul Lechuga parándola. Nos poníamos a poner por delante. Iba Bañuls. Y la paraba Nacho. Qué pena. O sea. Podríamos haber empatado el partido ahí. Monjil. Enorme Paul Lechuga como siempre. Podemos confiar en nuestro portero. Aquí va Sergio. Que la idea es muy buena. Porque se va del portero. Pero se le adelanta el balón demasiado. Qué pena tío. No sale nada. Qué mala suerte. Pero bueno. Aquí Rayo de Barcelona. La iba a fallar. La iba a tirar directamente fuera. Y va nuestro Feliu. Digo si marca gol Feliu. Ya es lo que le faltaba para el partidazo que estaba haciendo Feliu. Y Feliu que la marcaba chicos. Es el mejor. Empatábamos el partido. Yo ya no sabía ni qué decir de Feliu. Y nos metíamos ahí en el partido. Liñares. La verdad que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y si fallamos. Perdíamos el shot out. Perder el shot out significa que ganamos un punto. Si perdemos. Pues Rayo se lleva los dos puntos. Con empate es un punto el que pierde el shot out. Dos puntos el que lo gana. Y Sefchenko se atrevía. Fíjate. Ronaldinho no se atrevió. Pero Sefchenko sí. Le iba a echar huevos. Y Sefchenko que iba a intentar este shot out. Ya digo que si fallaba Sefchenko perdíamos el shot out. El partido era un empate. Pero Sefchenko que lo iba a fallar. No estaba acostumbrado a esto obviamente. Y Rayo Barcelona pues que no se empataba. Pero se llevaba el shot out. Yo de los árbitros no voy a hablar que me sancionan. Opinad vosotros en los comentarios chicos. Lo que queráis. Pero ostrapiendo el resumen es muy duro lo que nos está pasando. Es muy duro lo que nos está pasando. El equipo está jugando bien. El equipo lo está teniendo. Y el otro día nos añaden por ejemplo. Ahí está jugando porcinos contra Pío. Muy bueno el gol de Dorquiz. El otro día nos dan tres minutos de añadido contra Kunisport. Cuando teníamos el partido ganado. Y nos empatan justo en esos tres minutos en el último instante. Contra el barrio, contra aliquiladores. Y si veis los resúmenes es para llorar. Bueno, estamos en el siguiente partido. Porcinos que con Dorquiz estaba jugando la verdad que muy bien Dorquiz. Con esos dos goles. Pío que tenía penalti a favor. Lo marcaba 2-1. Y ya al final del partido, minuto 37. Era cuando porcinos con Hugo Fraile iba a terminar con el partido. Aguantó Pío ahí hasta el final como pudo. Porcinos gran equipo. Uno de los favoritos para ganar como lo gané porcinos esta game league. Es una vergüenza con este equipazo. Este equipardo. Hugo Fraile marcaba gol. Y encima el gol doble chicos con Alberto Bueno para Jacobo. Y encima se iban con 5 goles. 5 goles ahí. 5-1 contra Pío. Y ahora nos íbamos a... Primero contra segundo. Aniquiladores contra Gisbuyer. Partidazo. Que si nuestro arbitraje ha sido... En fin. Ah bueno, aquí os cuento. Compraron. Se gastaron 7 millones en el primer antipresidente para que Eric tirara y lo falla tú. 7 millones. Claro, yo me he gastado 10 en Serchenko también, eh. Aquí gastamos los millones y fíjate, no siempre sale bien. No tienes por qué ganar por gastar los millones. De hecho, gastamos 10 contra el barrio y perdimos. Uno que el otro día gastó 10 de penalti y perdió. O sea, eso no lo es todo. Gisbuyer aquí va a empezar con mucha... Con un gol. Pese a fallar ahí Minibuyer. Su penalti. Era un partido importante, eh. Porque estaban jugando el liderato. Y aquí Nadir. Se equivocaba en ese pase. Belillas. Qué pedazo de delantero. Y qué auténtico golazo. Muy bien Gisbuyer. Empezaba a minuto 6. Pese a fallar el penalti. Pues estaba 0-2. Y espérate. El golazo de Alexis. 0-3. Minuto 16 de partido. Y Gisbuyer que parecía que se iba a llevar esta victoria y se iba a poner líder. Pero espérate que empieza el salseo. Fran le pega. Le dan el pecho al jugador de Gisbuyer. Y como ya no tienen bar, no pueden pedir el bar. Y pita penalti al árbitro. Cuando le dan el pecho. Sí es verdad que aquí puede parecer incluso mano. Pero si ven la repetición desde el otro lado es pecho. No es penalti. Bueno, pues el árbitro pita penalti. Y encima le saca amarilla. Y encima le saca amarilla. Fran que es un crack. No lo falla. Y encima tienen que jugar con uno menos el 3 contra 3. Así que es verdad que no lo aprovechó Ariquiladores. Que en el minuto 34 iba a hacer esto. Iba a marcar y se iba a meter en el partido. 2 a 3. Iba a haber penalti normal para Ariquiladores. Lo iban a marcar. Y en el gol doble, chicos. En la salida del gol doble iba a marcar Gisbuyer. Ahí está. Iba a marcar Gisbuyer el gol doble para llevarse el partido después de todo. Pedían el bar. Y por eso se le iban a anular por salir antes. Esto me parece muy riguroso. Le anulan el gol. Y en la última jugada del partido. Con el gol doble se lo marca Ariquiladores. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cómo está el arbitraje, chicos. Pero yo no digo nada. Opinad vosotros. Opinad vosotros. Pierde Gisbuyer después de 0-3. Se pone 5-3. Victoria para Ariquiladores. Insisto que para la jornada 5. Pero es la jornada 7. Ahí todo el rato. Partido entre Iker Casillas y el Kun Agüero. Iker contra el Kun. Kun jugando. Y Casillas de portero. Fijaros. Le marca el Kun. Muy mal la barrera. Muy mal. No sé si es barral. Pero la barrera ahí. Horrible. Dejan vendido a Iker. Gol del Kun Agüero. Se pone Kun y 0-1. Penalti presidente para Casillas. Penalti presidente para Iker. Lo mete Iker. Empata el partido de Casillas. Joan Inés ahora. Tocando para Kuni. Iñaki. Agüero. Y fijaos lo que hace el Kun. Qué golazo del Kun Agüero, papá. Qué golazo del Kun. Estuve hablando con él. Que le vi ayer y le he visto hoy. Siempre es muy majo el Kun cuando estoy con él. Luego cuando estamos en directo siempre me tira mierda. El Kun. Qué golazo del Kun. 1-2. Penalti presidente para el Kun. Y el penalti presidente del Kun contra Casillas. Lo marca el Kun Agüero. No perdona Iker. Hat-trick del Kun Agüero. Y en la carta del 2 contra 2. Coro Minas. Imagínate Coro Minas y el Kun Agüero juntos. Qué puede pasar. Coro. Kun. Coro. Y para adentro. Aquí cambiaron a Iker. Pusieron a Ricardo de portero en el 2 contra 2. 1-4. Pero Barral marcó el 2-4 para meterse un poquito ahí en el partido. Ahí tenéis a Iker en el banquillo. Penalti Sotaute en la segunda parte para que se metiera en el partido. Y Granero, uno de los mejores jugadores del segundo split. No fallaba. Metía el 3-4. Metía al equipo de 1K en el partido. Y Granero de nuevo para adentro. Con un poquito de suerte. A nosotros, estos dos equipos, nos viene bien que se dejen puntos. Un empatito no nos viene mal. Así que empate. Ninguno de los dos se lleva 3 puntos. Y para Ultimate Monsters, pues son buenas noticias. En la tanda de Penalti Sotaute empezaba marcando 1K. Joan Inés. Contra Casillas. Que tuvo que repetir. La verdad es que falló primero Joan Inés. Pero tuvo que repetir porque Casillas en el primero salió antes y luego le marcó. Qué pena Iker que saliera antes. Estos penaltis Sotaute no estaban siendo como el del Rayo contra Ultimate Monsters. En estos estaban entrando. Iker Casillas que no consiguió parar de momento. Aquí tenemos a Granero. Y Granero que no falla el tío. 3-2. Va Kuni. Contra Casillas. El equipo del Kun para adentro. 3-3. Madre mía, no falla ni uno. Va ahora el equipo de Casillas. Barral. Para adentro. Y atención porque va a ir... El Kun Agüero contra Iker Casillas en Sotaute. El Kun Agüero contra Iker Casillas. Casillas que no sale. Y se la lía Casillas. Increíble Iker. Vaya liada el Iker Alkun. Si marca el equipo de 1-K. Se llevan los penaltis Sotaute. Se llevan dos puntitos. Xavi molas. Pero Xavi no molas. La falla. Va Coro contra Iker. No sale mucho Iker. Le marca Coro. Empate en el marcador. Va 1-K. Lo falla. Contra su equipo Guerrero. Y si marca el Kun se acabó. Y marcó el Kun. Victoria para el Kun. En penaltis Sotaute. Dos puntos para ellos. Un punto para Iker. Y nos vamos con el último partido de la jornada de hoy. Gijantes contra Saiyan. Los dos que están por debajo de nosotros en la tabla. Y un empate pues tampoco nos vendría mal aquí, ¿no? David López le pegaba. Y empezaba ganando Saiyans. Empezaba ganando Saiyans 1-0. Pero aquí fijaros. Tondi Aguara. Increíble Dani ahí. Uri Pons. Y gol de Uri Pons. Empata el partido. Minuto 14. Lo celebra Gerard Romero con rabia. Segunda parte. Tondi Aguara. Y Nando Quesada que mete ese auténtico golazo. Qué golazo de Nando Quesada. Cuidado Gijantes ahí. Que remontaba el partido. Y espérate porque... Bueno. Iván Pérez. Qué golazo. Qué golazo. 1-3 en el marcador. Qué golazo. Saiyans iba a intentar meter el partido con este Sotaute. De Uriol Boada. Penalti Sotaute para Saiyans. Para poner el 2-3. Que no iba a ser suficiente. Victoria para Gijantes, chicos. Victoria para el equipo Gerard Romero. Repaso rápido de los resultados. Como veis, nos siguen sin salir las cosas. Hoy por lo menos hemos sacado un puntito. Hoy es un empate. Pero es que tenemos muy mala suerte. Fijaros en una cosa. Por mucho que nos veáis novenos. Porque estamos novenos. ¿Vale? Todavía estamos en playoff. Estamos dentro. Calma. Somos el quinto mejor equipo en diferencia de goles. Más 19, más 14, más 12 y más 4. Los 4 de arriba. Y luego tenemos menos 2. Somos el quinto mejor equipo en goles. O sea que, cuando tengamos un poquito de suerte con el arbitraje y con todo en general, estamos ahí, joder. El tema es que aquí no hay respiro. Y nos toca contra X Buyer, que es un equipazo. Gigantes Aniquiladores, el Barrio Pío, Cunisport Porcino, Xions Troncos y Rayo Barcelona 1K. Jugamos el domingo, el día después del partidazo youtubers, que ya sabéis que es el sábado. Los espero en Levante, en el campo de Levante. Que tendrían las sentadas en la descripción, por cierto. Antes que nada, también vamos a ver las chicas que jugaron contra Xions. Las mostolitas, las mostomamis. La mostoleta femenina, que va líder. En la liga femenina, en la liga Queen's League vamos líderes. Y nos enfrentamos a unas Xions que se nos encerraron atrás. Nos marcaron la única prácticamente que tuvieron aquí a la contra, justo antes del descanso. Y la verdad que tuvimos un montón de ocasiones. Si veis el resumen, la portera de Xions para un montón. Y cada vez que llegaban ellas, nos marcaban gol, tío. Es una cosa. Vaya fin de semana. Igualmente, tuvimos ahora un córner. En el que nos metimos en el partido. Con el tercer gol de Chris. Aquí perdimos el VAR. ¿Vale? Pedimos el VAR. Pero no era fuera de juego. Era gol de Galder Xions. Partido en el que, joder. La verdad que pudimos hacer bastante más. La portera de Xions para mí fue la mejor del partido. Aquí Chris nos metía en el partido, como os he dicho antes. Pero no salieron las cosas, chicos. Con las chicas. Minuto 27. Ahí le parecía que nos veníamos arriba. Que las chicas podían remontar. Pero, lastimosamente, minuto 31. Aquí va a haber una falta. Contillas y juntas, les dice Laura Vilaseca. Ahí estaba Vilaseca. Diciendo a las chicas cómo se tenían que poner. Sacaba a Xions. Fijaros aquí. La para Laura y el balón que se va a meter. Qué partido, chicos. Si veis el resumen, de verdad, lo tenéis en el canal. En el directo podéis verlo. Qué mala suerte este partido. Pero bueno, enhorabuena, Xions. De todas formas, cerramos el vídeo con buenas noticias. Ultimate Móstoles femenino va líder de la Queen's League. Con diferencia de goles de más siete. Solo nos han marcado nueve goles. Así que estamos bien, chicos. Vamos a tope con la Móstoleta. Vamos a intentar estar en el Metropolitano. Como estemos allí, me va a dar algo. Hemos sido el partido más visto del día hoy de los chicos. Más de 100.000 espectadores solo en mi canal. Así que la afición está ahí. Lo haremos por vosotros, chicos. Seguid confiando. Nos vemos mañana en el Gran Premio de Fórmula 1. Más de 100.000 espectadores solo en mi canal.